Maestro, ¿ya cuántos años en la música y cuántos homenajes le han hecho? ¿Qué recibimientos ha tenido usted a lo largo de esta magnífica carrera musical? Pues son varios, no digamos que muchos, pero sí, acabo de llegar de Perú e hice una actuación allá Y algo sorpresivo para mí fue que se llamaba Los Salseros de Acero Los que me dieron un reconocimiento por la carrera de la trayectoria Aquí en Salsa del Parque también me han hecho un reconocimiento dos veces Y en Cali también, en la Feria de Cali, yo estuve presidiendo, digamos, la inauguración de la Feria de Cali Hace dos años por ahí que fue Entonces, no, yo me siento muy halagado y me siento muy contento porque siento el calor humano El calor humano de toda la gente Y qué mayor reconocimiento que es Cada vez que uno va a tocar, la gente lo apabulla a uno y quiere estar a uno Por cierto, una anécdota del Salsa del Parque Fue que cuando estaba yo y se entera la gente Entonces, bailarines, la radio, la gente, todo al unísono estaba con uno Tratando de tomarse fotos y eso, pues, para ver un halago muy grande Qué bueno, maestro ¿A qué personalidades latinas o del mundo le ha interpretado con su piano canciones? Pues, realmente ya nos vamos hasta a nivel mundial Porque hace los últimos siete años estoy yendo a Europa Y tuve también, pues, también otro privilegio de acompañar a Alice Russell Que por ahí, y Noel Skag, también Grandes cantantes de un grupo que se llama Quantic Entonces, eso a la vez ha sido un trampolín también para que conozcan toda la música de Alfredo Linares Y muy sorprendente que en Suiza, ya uno a Alemania y la gente con los LP todavía Y esto que eso ha desaparecido porque el vinil ya dejó de existir Pero, sin embargo, hoy en día es una cosa que es muy perseguida Y se volvió ya muy negociable Porque ya por un LP, eso se pide bastante dinero ¿Hasta más costosos que un CD? Claro, todo una vida Porque, imagínate, en Nueva York, en esos sitios Barajan por un LP, 300, 400 dólares Increíble, hablando de Nueva York, tuve oportunidad de, digo yo, en diálogos con Jerry Masucci y Johnny Pacheco Los creadores de la Fanny Gold Star ¿De pronto que le propusieran hacer parte de esta magnífica familia musical? Mi entrada en Nueva York fue un poquito fugaz Sin embargo, estuve donde el señor, el manager El que montaba todos los espectáculos allá Que era... ¿Raf Mercado? Rafa Mercado Entonces, de ahí nace Que incluso El secretario de él era un muchacho que Él comandaba todas las orquestas Que había habido por él Porque en ese momento estuvo Celia En el momento que yo y yo Y entonces estaba también este... Ray Barreto Entonces Ya a mí entre en Nueva York Era, indefectivamente, era un bombazo, ¿no? De frente iba a entrar Pero Respetando la cuestión de visa Yo no quise estar nunca ilegal Entonces yo Me dijeron que me iban a mandar el contrato De... El secretario De Rafa Mercado Que me iban a mandar aquí a Colombia Cosa que se quedó en, digamos En el aire Y ya nunca se... Entonces ya de ahí Prácticamente fue que ya de término ya Digo, no Ya no iba más vuelta Colombia es lo mío Entonces ahí fue ya donde me dirijo a Cali Arrojo mis papeles Y hago mis vueltas para estabilizarme aquí en el país Sí, maestro ¿Tuvo oportunidad de acercarse a algún cantante de la FANI En aquel El Tiempo Para que hiciera parte de su orquesta? No, estuvo conmigo Orlando Guatuzzi Y yo hice una actuación En... En un local Que era de... Un colombiano Entonces Este señor Un representante Que era colombiano también Que se llamaba Louis Valen Entonces Dio también Para que Alfredo Linares estuviera en Nueva York Dentro de las De las figuras Pues entonces Lógicamente En ese momento Armé en la orquesta Pues lógicamente Músicos de talla Como El timbalero de las FANI Aniqui Marrero Orlando Guatuzzi Que era de Venezuela Los trompetistas También eran New Yorkinos Y Rey Rodríguez En el timbal Y Rey Martínez En el bajo O sea Un grupo muy respetable Y pues Sí, eso fue Prácticamente Las Algo de lo que yo dejé En Nueva York Y Y Digamos Con cierto pesar Porque Yo estaba muy entusiasmado En quedarme allá Pues Yo tuve Alternativa Con Rubén Blades También Eh ¿Quién más? Eh José Mangual Junior Este Rey González Eh Jimmy Sabater También Incluso yo dirigí Eh En Venezuela La historia de Venezuela Y trajimos A Mangual Y también A Jimmy Sabater Para que Intervinieran Con nosotros Es una historia Muy larga Muchas anécdotas Así es Estamos con el maestro Alfredito Linares Peruano Eh Vive en Colombia Hace ya 20 años Se está haciendo una correría Por Latinoamérica Me cuentan que recientemente Va para México Creo que en los próximos días O en las próximas horas Y también se va a presentar En Colombia Aparte Muchas preguntas Que les tenemos Naturalmente Si efectivamente Eh Estamos viajando mañana Para México Para hacer una actuación Y Pues Eh Cabe La invitación Para este 20 de abril Eh En el Café Libro Donde vamos a tener Una alternativa También Este Gracias A Rubén Eh Que Nos está dando Eh Esa oportunidad También Somos amigos De mucho tiempo Y Yo creo que Va a ser algo Muy Especial Para todos Y lógicamente Tenemos a Edwin También que va a estar En primera fila Con su esposa Allá los esperamos Claro que sí Maestros de su país ¿A quién rescata Actualmente Dentro de la salsa? Pues Este Sí Hay propuestas Ahí De De Muchachos Eh Que Como Cartagena Eh Willy Rivera Que también Están haciendo Su labor Por su lado Y Y Tengo entendido Que acaban de estar En la Argentina ¿Qué es lo que